estamos grabando chicos sería el colmo chicos voy a grabar este vídeo porque estoy con la voz como pueden notar me imagino muy afónico posiblemente con tos y esto no puede ser así que chicos estamos en una campaña que es la de pre 184 me encuentro acompañado pues por tres voluntarios en este caso tres miembros de la familia que les he visto que estaban ahí y me van a acompañar una partida de a4 que es pre 184 mucho cuatro pero aquí yo somos cuatro solamente entre 84 va a estar en avanzado en mi servidor chetado ha habido un pequeño inconveniente creo que no ha lanzado ningún aviso verdad que no la verdad no hemos llegado a emitir no porque en vez de darle a grabar le da de emitir por la costumbre ya saben pero bueno ya ven la voz como la tengo pero lo importante es subir algo en el canal y digo voy a subir una campaña espero que os guste además de a4 y con la voz rota como la tengo damos a ellos y así que está con nosotros está el noodle está maría andrés y está crack en cero pueden saludar chicos perfecto pero bueno no sé cuando aparezca el tango algo al igual me sale ahí la voto no ya veremos a ver qué tal sigo con la gripe pero te voy a subir una campañita porque para estar en directo hablando cuatro horas no estoy chicos vamos a ello así que espero que os guste aquí vamos a jugar esto lo subiré en estreno lo van a estar viendo en estreno pues con todos todos juntos ahí como vídeo estreno con el donde pues la foto la criatura 34 perfecto bien el servidor está limitado a cuatro así que la puerta cierre así a ver que acribillo con la desde encima de la cama aquí ahí fuego cruzado ojo a ese smoker ahí va hay un smoker ahí vaya voz que tengo y no sé por qué miro a la derecha saben la costumbre mira lo que pasa que están en el chat con vosotros por escrito cuando los subamos de contrato si el vídeo de una mínima edición con la miniatura y ya sin complicarse vamos chicos vamos tampoco va a tener que ir así no pasa nada hombre como siempre parece que estamos aquí diciendo como estamos grabando vamos a ir con más cuidado tampoco es eso sí porque aquí aquí en el retorno aquí se graba el tiro sin cortes a eso de cortar nada si dura media hora media hora si dura 40 minutos 40 minutos y a ver la voz que se me está poniendo crea que en la cama de cazar qué rico delante que yo escribí aquí con la m16 ya está hombre m16 de coño también ha hecho la uci la m16 vamos a echar ayer hostia crack en las tienes todas se miraba adiós crack away que ha pasado me ha traído de milagros ya que vos que tengo tía mirada paipón bueno se acuerdan de la campaña no por aquí a su digo yo que vamos con hostia espera espera pero pero aguantó no voy a acumularlos ahí ahí está ahora sí y digo usted está bajando con toda la horda en los pies vaya cuidado que nos tiran es que nos diga adiós ya sé que se ha caído todo el último pero marcha dispararle que la que estaba está abajo y empezamos 40 de vida de golpe a la fin un ha dolido eso es porque no has disparado es un toque que subía hombre no no lo vi ya voy yo que me tiene la mienda me tengo que curar me curo yo qué pasó ahí hoy no me quedé pega maldito zombi donde soy este zombi wey recarga el piso salió cazón ya empezamos la vega y no hay nada de la derecha ni la derecha pero bueno desde aquí me puedo imaginar a toda la familia que está llegando como siempre y eso es lo que me mueve a estar aquí yo espero recuperarme lo antes posible no estoy para hacer un directo como pueden ver en el modo yo tengo el labai bomb la borrocísima tío si me lo estoy escuchando y digo esto es terrible terrible odio las croacas si ojo aquí al dividirse cuidado detrás tuyo cuidado no yo total no importa me tengo que curar no importa ostias mira te voy a dar la pepe en la mano por si acaso vale vale tiro la uso a tiempo suban suban uuuh lo que hay ahí wey había una tropa pero vamos del 15 no wait si a limpiar y por ahí chicos hay una uci en el suelo siempre hay una aquí no importa me tengo que curar pero bueno tampoco me disparen eh que está ahí para andar policía ese el boomer listo au vayan con cuidadito eh ojo a la campaña esta eh 384 chicos sobre todo en el 1 cuidado ahí me pillo recargando kraken y ahí estuvo que tiro más certero me ha gustado munición vamos mira el charlie ahí pillado en el árbol mira el charlie ahí tomándose la sexta en el árbol donde what the fuck que hace ahí el charlie estaba ahí ya 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 recarga estaba ahí de rodillas en el árbol ahí no se vamos continuamos bueno estamos de a 4 ok me voy a curar ya eh así no puedo ir con la vida tío vamos 384 el siguiente capítulo interesante chicos con el trozo del tren vamos y la munición esa famosa y todo aquello y que voz que tengo por Dios con la gripe y si chicos sigo para todos los que estáis preocupados que sé que sois muchos tengo ahí en comentarios en la pestaña comentarios un montón de comentarios aunque valga la redundancia o nunca mejor dicho hostia no lo que has hecho entra Mario entra echaste el molo o echa para atrás ojo atrás entonces ojo a la puerta Mario por el donde está el fuego viene un smoker quemándose el enano a ver como estamos míralo míralo te lo he dicho el smoker y de pie recargando el cabronazo con perdón de la expresión venga hombre uy la voz se te fue ¿qué pasó? nada el internet aunque un poco uff me subí el pin si de golpe te subí a 400 se nota mira el carrito este tío aquí en medio y este tío me cago en 10 mira donde estaba oculto tío detrás de la nevera tío es la hostia tío de la máquina de coca colas o galletas tío me cago en 10 ya hombre muérete aquí hay otro molo chicos aquí importante montemos un afogado y antes de entrar espérense bidoncito para la salida bueno es y me gustaría encontrar una pipe bomb pero bueno no hay nada no te va a quedarte con esto no lo sueltes deja de mirar aquí a ver que hay aquí aquí hay un arma nada no lo tienes dentro del refugio eso está claro vamos pues venga chicos sin más demora yo primero ya está curado los botiquines si en el botiquines en ese aspecto no iremos mal porque como es el servidor cheta entra 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 pero viene capítulo ese vino para venir bien salta ahora quemarlos el primer tan de los dos que vienen a continuación y es un capítulo importante porque es el trozo del tren con ese tan en una torre eléctrica sabéis os suena ya un poquito y ahí suele morir alguien entonces vamos a ver qué pasa no intentaremos que no si lo hacemos bien como están avanzados sin chetarse a mil mil extras por jugador pues hombre más o menos el tiempo de avanzado durará cúrense bien eso sí ya que hay un botiquín para cada uno pues nos curamos una vez cada uno y ya está Mario por ejemplo dos veces ya le curó yo hoy ya está curando Nudel vamos a curar y bueno lo que estaba diciendo a los que estés en el chat pues gracias por estar ahí familia gracias lo que no no curate Mario donde estás vamos lo que vamos a hacer el milón tal espero que os te gustaba también un vídeo gracias en plan peliculero en este caso con tres subaristas con los tiempos de la familia falta que cargue Nudel pero que podríais haber sido cualquiera de vosotros son los que estabais en ese momento esto realmente me gustaría hacerlo muchas veces no solamente los directos aparte sino subir las campañas que es la especialidad y en esta casa campañas a don la puerta del tango la puerta del tango la puerta del tango la puerta del tango que está enfrente no 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 la no 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 esa que hay un zombie dando ostias vamos a ver si está la joder está lleno de aquí que haces wey en serio y vas a ver ahí la que le hacen eso es la planta el tancio que haces dicho esa puerta de enfrente que no la abran hay escuché vayamos a la puerta del peor en serio pero si te escuché esto o sea bien en el país lo del piso con facilidad es ahí viene viene fui bien vamos a la tienda de armas chicos está ahí ahí para que el tan vale no teméis vamos a la tienda de armas y hay algo ahí se haya escofeta y hay acá pues la que 47 de la gente y ahora pues nada paciencia vamos a por el primer smoker y boomer que hay aquí sí y qué voz más rota tengo chicos pero no para hacer nada la tengo rota alguien quiere autodescruz de combate perdón yo agarré la escopeta mira una pie bomba que bonita chicos dejo el molo mario dejo un bolo aquí me llevo listo pero aquí campeón aquí hay un bolo muy bonito y arma cuerpo a cuerpo la llevo listo vamos así de paso que les sirva de guía y tips un poquito lo que es pre 184 ojo lo del cojo al girar está ahí bien no le digo eso ahí estuvo ese botón derecho encima de lo de él y el bidón bueno es vamos tomando posiciones chicos mira lo está ahí arriba no es que esto es tuyo vale viene una horda en típica si esto es por la escalera bueno esto es tuyo kraken 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 wey kraken kraken lo mejor es que esto es el fk no jodas no jodas wey no puede ser no puede ser hombre kraken ostia tío en serio tío bueno va debe estar que rabia pobrecito si estamos grabando un vídeo se me cae en internet tiene que estar así pues nada chicos ya lo saben estoy viendo este vídeo kraken me ha caído igual que esta spitter el jockey está ahí en la caja cuidado el nulo está ahí en la caja lo ves espérate que le cazo si quieres ahí está listo no no todavía está ahí está ahí está ahí ojo al bidón se pone delante ya mío y el hunter pesado eh ojo esas sí pero lo malo es que de esas ventanas salen smokers tío típico ya está ya ya vamos kraken hostia no lo veas tío pues va a caer eh deja de ver que tipo de arma nos ha puesto nada tío hay un bidón de aire bueno eh el bidón noodle pues bueno va vamos ojo el bidón de aire hay otro bidón de gasolina ahí ojo no cruces eso que se alerta eso es uy la arma aquí están las armas está todo no tengas que haber abierto tío si muere uno aparece ahí pero bueno hay un arma cuerpo a cuerpo Mario tienes lo que pues en cuanto de esto reservamos este no aquí vas aquí sabes por qué no pasa aquí va porque hay otra y otra y vale chicos hostias que putada lo de el amigo crack en tío ahí está ahí está eh está bien listos ojo al tangue míralo y por qué lado sube por qué lado sube vale sube por este pues trae aquí para atrás hay que quemar aquí para atrás para atrás me cago en tu madre no hay que restringir y luchar aquí en la torre venga chicos mira la fauwi ahí viene ahí viene ya no te manda a volar se acordó de mí se acordó de mí pero yo no estoy ay yo morí yo morí sí no aunque estemos en avanzado chicos en cuanto no está chetado los tanks porque no somos más de cuatro como se nota muchísimo chetado escucha ahí creo que se escucha campeón o se me fue el internet por un segundo sí sí lo hemos notado la mundo dice todo y yo como que asustado digo intermelo tranquilo no ha pasado nada está vivo todavía en rojo pero está vivo hemos matado al tango ojo al jockey ojo al jockey no lo veo pero sé que está por ahí no 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 qué cabrolazo ese charier wey dale spooker me pido recargando dale ya no lo viste tío no pues estaba con la lengua apuntando tu cara en él eh eh pero pero mario hombre no dale tío parece un tole cuatro ya esto no puede ser hombre si cambian de arma recargan eh lo saben no si cambian de arma la voy a la pie a la misma bueno chicos tenemos que avanzar hay que avanzar y quemar ese bidón que casi lo quemo ahora yo el último si o sea crack en tira ¿otro? ¿otro tank? si otra vez ¿dónde está el otro tank? no jodas wey está aquí no el zombie me frenó el salto maldito el zombie me frenó el salto maldita sea tío quema quema ahí tranquilo está aquí lo estoy bien estoy bien aquí hacer la vuelta aquí hacer la vuelta mi caña el zombie si tu ayuda también me frenó el salto maldita sea tío mira los otros dos de bajo vean una samba no jodas no ha estado bien no jodas mario el fuego lo está quemando si está quemando no puedo nada tengo una pared aquí no no para ahí no para ahí no puedes muerto 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 corre corre un zombie en la espalda sabes iba a saltar de aquí para allá no del sabes saltas y pam me frazón y me caigo esas cosas son que asco que asquito es muy gracioso porque los zombies normales te frenan está como te dan el toque ya no puedes saltar te caes la munición que yo recuerde aquí cositas mira uy malo no entonces está en el piso de abajo bueno recuerden ese es un lugar de munición no creo que no el piso de abajo me refiero pero entrando aquí primero cuidado mira lo que viene lo estoy diciendo ojo arriba arriba el tejado el tejado chicos el tejado el tejado mira por mi lo he visto como venía por mi que cabronazo ese smoker y lo he visto vamos bueno estamos sin botiquines chicos 384 no hay botis chicos no hay botis ojo abajo el hunter el hunter el hunter el hunter chargar hostia puta pero que os ha pasado a todos para venir por mi en serio insidio insidio atravesa todos para venir por mi no me lo creo que uy que anda va no jodas wey y costamos separados yo con la voz rota aquí lo que me faltaba ya no sé no sé por jugar con gripe llevo este desfri que está aquí de regalo la puerta cerrada muy bien Mario perfecto vale vale no te muevas yo disparo por en medio eso es pequeñas ráfagas con la K ahí está listo Mario no te quedes ahí hombre venga queda uno ya está queda uno queda uno ahí no ya hombre chicos un tang ahora y acuérdense lo del fuego no hay retorno una hacha muy bonita quiero bala eh cuidado 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 se activa el nudo todo aquí el fuego quema ese de ahí arriba hay un rifle de caza si lo quieres entran entran aquí kraken corre entra ahí que van a venir montemos una fogata lo malo es que hay una witch creo que la voy a quemar no está arriba ¿verdad? yo tengo escopeta vale pues chicos despejado por aquí vale no se activaron fuera atrás me voy dejen que queden los homocentos hay munición no no hay una guerra aquí hay un arma bueno bueno es la witch la veo la veo casi le disparó la witch del casi no pero bueno la verdad es que está detrás del camión chicos la witch de nuevo al 40 pero que haces kraken tan nervioso que es que no lo veo está transparente pero como que está transparente perdón si yo solo he ido de él no 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 pero solo fue un tiro de la caja eh solo no fue una rafa entera ¿eh? ¿qué arma llevas Crackle? no sé yo que ahí mira 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 que viene wey si en serio wey hay una witch a la derecha no disparen a la derecha hay que aguantar ok limpio limpio con la witch ahí de la derecha joder macho no se preocupen hay un death free dos death free como en 10 pero bueno y este aquí tío mira ya hombre a ver kraken voy rápido quieto quieto kraken quieto voy rápido voy rápido quieto arriba venga venga arriba mierda que viene la witch corre coge tus cosas corre coge tus cosas duda la aguanta un poco más o que vamos por aquí por aquí tiene que haber un bote hostia puta ¿pa' qué cojo vale de explosión? ya cuidado aquí arma cuerpo a cuerpo chicos si te lo ha cerrado bueno 184 los que estés viendo esto obviamente a ver no me sé de memoria pero se complica y luego como estamos confiados porque nos confiamos eso lo que pasa bien bien vamos aquí a veces da algo se abre no 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 hay munición no hay munición hasta dentro de en breve mira que hay una sartenis no una witch ¿en qué? ¿dónde? no jodas wey pues no pues disparada dispara de la creyamos ya que estás no mario que haces wey pero que hace el mario pero mario pero mario wey pero es nudo el que tiene que disparar desde el suelo tío pero para qué vas tú no creo no creo no creo f que walk f un botequino porque si vuelves a caer para que así donen las cagadas no sabes si no lo quieras y la tira por aquí no la cagues mario tú sabes lo que estoy diciendo es desde el suelo era el que tenía que disparar sí venga hombre se ha pesado vamos vamos corre refugio a la izquierda chicos no caigas cuidado no den una doña que caes hay un hunter ahí a la izquierda estupendo 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 como están para aguantar yo voy a caer con un boomer todo manchado voy a tirar la pipe bomb estupendo quien está conmigo nadie y un espíritu que me acaba de bañar aquí efectivamente caímos todos bravo bravo bravísimo y te digo una cosa y no te lo sepas a mal pero mario para qué vas a poner la witch wey va a ponerte en blanco y negro tío y estábamos normales no hay mario por favor para qué vas a poner la witch ya te escalibras todo 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 objetivo todo tío no puede ser creo que nevita el copeto no puede ser no va a haber corte aquí chicos los que están viendo el directo no ser perfecto no es cuestión de ser perfecto es cuestión de escucharme por favor digo mario vale compañero escúchame era muy simple él estaba en el suelo tú estabas en verde igual que yo estábamos perfectos estaba crack en recién levantado al 50% en verde él estaba jodido él que dispara la witch y que obviamente total hay que levantar igual entiendes y no cae dos veces así es simple bueno pues ya la lias te venga venga todo calibrado el bidón calibrado y todo calibrado y un molotov en el suelo molo 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 cúbreme anda a ver mario te curo tío ay por favor hay ramón no estoy en serio yo que estoy con gripe en él pero no sé no puede ser mario debajo de tus pies hay un amor no puede ser venga va vale aquí lo mismo en serio bien hay un speeder hay un speeder ahí ahí está el boomer hay un speeder también ahí en misma posición que más tenemos aquí pistolita zombie y ahora no tengo la palanca muy bien recarga con una pilis de bicha valen vamos voy a por la acá ok aquí a ver que nos da ahora la k perfecto Alex Alex si hacha no no bilis ah bilis ahí hay pues que pillen la pipe katana ya está ah que eres tu katana toma no no tu katana en que quedamos que quieren dinero a ver hay una katana aquí me la llevo yo venga va listo en serio para otra vez otro eso es para otra forma a mi no porque yo le iba a dar la katana pero me salto justo en medio mira déjame déjame la cargo con esto no déjame ya hombre la cargo yo con la katana hombre vámonos para arriba venga ojo al charger el charger que os barre míralo 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 mario 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 tío mario 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 no lo has visto güey venga yo estoy malito chicos no me hagan no puedo irme de la lesión ay dios mio wow no es de la lesión tú güey este es un speed los demonios el speeder está aquí pero no lo veo mira el jockey el jockey pero si te empujé si le diste pero saltó otra vez muy rápido le he visto yo no disparo más muy rápido ese jockey era muy rápido como una novia pegajosa igual de estas tú se acerca un hunter que un hunter bueno bueno a ver aquí escúcheme los tres mario kraken ludel vamos a luchar si no luchan les mato yo mismo ok vamos me noto que se ríe encima eso es una chiste o qué medio hombre y el tan y el tan ahí no tengo ni no quiero repetir esto más veces ahí viene el tan vale ok chicos atención se quema primero para que remote tira para atrás kraken cuando pase se va a reventar con todo mierda hay mario aguantando todo un campeón recarga vale chicos atento al segundo tan curate a mario no tengo ni arma no tienes arma porque ahora no hay armas no no miren un enano si lo he reventado miralo miralo una gorda una gorda viene una gorda ya está ya está pero matala tú mismo hombre no tengo balas no tenemos balas tío voy a parar el puente muy bien ahí nudel venga yo paro este otro hunter 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 no veo ningún hunter yo al frente mío veo un speeder que me lanza y todo me lanza gordo gordo yo tengo lo justo para matar un tank que es de un ataque es un cargador y medio vamos demoles un avión zambia a mi lado ¿no? tengo el tank a ver yo creo que no yo creo que ahora lo cambia no hay armas ahí pero vamos vamos tira el nudo que caemos tío estamos en el puente todos ven tira estamos en medio si no avanza no tengo ni idea bueno la munición está aquí dentro vamos tirando chicos vida vida si tienes hombre si 25 venga chico con la munición el piso de arriba está si está ahora vale vale chuban chuban ¿quién está acá abajo? vamos a la munición no me deja porque recarga listos 384 todos los que estéis viendo el directo os estaré saludando por el chat supongo seguro que sí gracias por estar ahí gracias por el apoyo espero que se lo estén pasando bien también con un vídeo que no tendrá cortes fails con lo que sea chicos vale uy una witch recarga paso de ella cuidado Alex va hacia ti ok si me nace a mi me tiro me escondí cabrón no jodas no del mierda y más de ahí de lo que es rápido no puedo salir tengo cero el otro le jalan ay dios mío pero que es esto wey creía que pero que pasa no sé yo estoy disparando y justo me jala aquí en la portita pero a ver Nudel te curo ya eh verá que estamos igual cuando estén blanco y negro mejor no gira ya pero gracias te compila ya vamos bien chicos hay tanto problema mira saca bombia aquí hombre el precio de 84 chicos es una campaña que se complica ya saben el 1 es aquí chicos las epicidades que nos marcamos con esta campaña tío está muy bueno tío el final ok chicos munición tenemos no hay problema en ráfagas cortas vamos no tan cerca porque cae el boomer de turno ya listos ojo al jantel ahí sube sube disparale dale listos para bajar cuidado kraken llevo una scar donde ha sacado la scar uff estaba ahí donde estaban todas las cosas vale me la perdí no pasa nada ahora aquí el tang wey no hay retorno no hay retorno que me de ahí vale kraken tú quédate ahí quema noodle crema quema y den vuelta como sea venga kraken tú dispara desde ahí piensa que no tenemos no jodas no estuneo no estuneo hostia que me llevo oh que buen catarazo el último 40 de vida ojito al coche poli eh y ojito aquí dentro que está lleno mira si hay un momento que me curo que jodidos vamos eh buah está lleno esto bueno vamos a cambiar de estrategia para que no nos pase lo de antes chicos al correr ahí porque mira como estamos yo voy a tirar ya la vomitona ya nos vamos a caer en el mismo sitio si ok venga ya ya la tiré no hay nada aquí así que sigan haz por la derecha por la derecha cambia el camino vengan vengan rápido mira pipe bomb te la llevo vamos sigan muy bien miro rápidamente el camión por si hubiera algo para quemar a lo que vendrá para venir chicos atentos que defiendo atrás quemo voy a quemar atentos vengan aquí vengan aquí donde estoy yo vengan aquí no puedas vengan aquí wey vengan aquí claro vengan aquí para protegerse y cabronazo eso es a este ángulo eso eso bueno nos ha cambiado el camino nos ha puesto el chungo el de la alcantarilla que no se ve nada saliendo hasta el refugio vale saliendo hasta el refugio tenemos una pipe bomb que llevo yo para el despeje munición 125 balas no charger charger ahí cuidado noodle noodle levanta viene un charger por aquí charger por aquí sí 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 pero estabas justo ahí güey ¿qué? ¿dónde vas tío? que vas a subir ¿dónde vas? a Spitter espérate que habrá el típico joffi de turno ya vamos 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 hay una habitación con munición recuerden mierda 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 ¿qué me está dando nen? tu madre esta loca tío no no eh gordito ya bien esta habitación hay que ir a la habitación de la munición que está aquí chicos no no está tío la munición no jodas qué troll no está la munición ojo eh ojo me va a caer el hunter encima no tiempo el hunter es la hostia estaba ahí te digo yo que estaba ahí vamos vamos atención 67 balas tengo cargadura y medio atención aquí uy que lagazo está bien eh los shows vamos mira cómo estamos nen no cuidado crack en noodle pero mata eso tío estoy a 10 wey ay 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 vale tiro la pipe wey tiro la pipe sacan sacan de ahí no me empujen ya vámonos sube 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 un refugio vamos y ahora vamos tenemos unos 10 segundos 15 vamos a la izquierda al tiro al tiro izquierda 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 no se puede vamos muy bien entra ahí te juro bueno bueno joder 284 es jodida este capítulo es jodido antes de acabar final vale lo que no me esperaba es el fail en donde hemos caído antes era justo la entrada y si os fijáis estábamos mejor antes estábamos tres en verde y nudo en el suelo y una witch como se lió soy yo que esperaba ay dios mío no lo es el botiquín curarse dos veces por lo menos tenemos los botiquines del ya que es concha tal tan un poquito que se quema corre más los infectados y un poquito la dificultad de los infectados especiales mira el bill como llegó mira como llegó ludel tío madre tío deja de retorcerse y te curo de otra vez mario y kraken que callado está kraken que pasa ya voy a cambiar a la scar ahora si bueno primer tank es muy cabroncete aquí si te gusta la campaña o no si si me gusta a ludel también estoy pensando en cambiarme rifle o cambiarme esto y cabrón hostia este cabrón donde estaban bueno haberte curado mario otra vez pero va pero un poco primer tank cerca si ah ya recuerdo ajá munición aquí también ojo ojo entren entren hostia nudes afuera tío esta pared rompe que otras wey no me esperaron la puta madre en serio pero miren dónde estoy ahora qué pasó no me digas que fuiste para arriba ay Dios mío estaba con la puerta cerrada da igual saltan por ahí hombre anda curense miren cómo está ya no puede ser aprovechen ya que está chetal mi server que lo tengo un poquito con más botiquines de cuando vamos más de cuatro de verdad que anda anda ya venga hay un bote ahí ya no venga buenos chicos rápido pero síganme por favor a la atención nos va a sacar un tanto en breve si atacan desde los cristales desde las estas de ahí vamos vamos por la ventanita aquí lo del aquí ojo al tejadito viene por aquí ya respanearon arriba aquí arriba respanearon sí aguanta ahí lo del ahí es dale 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 ya ya ahora con cuidado aquí eh te saca el tan de golpe ok aquí cuidado al caer no se crujan no hay retorno y si caen caltan vale vamos poquito a poco la caja ya está bien nos llevamos vamos bien 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 hostia estaba el caído el caído dale maldito maldito no huyas no huyas ahí está un botiquín chicos que lo quiere y el amor si que la quiero yo no regalo una spills no una palanca no del no del está un poquito más dañado que lo utilice no del no del chicos ahí hay un bonito de esto espérate un momento porque chicos tenemos que hacerlo de la discoteca no pues sí nos toca discoteca señores no del ok la calle muy bien chocan chicos chocan chicos nos toca discoteca vale vamos dentro tío no desde dónde qué velocidad tío este aquí en medio este lo subimos no hay nada más no hay nada más tío no podemos escapar por aquí esto no te deja listo al mapa pues para arriba chicos hay que hacer hay que hacer el evento así vamos está en medio al bidón vale y aquí ya decidimos con la cajita vamos ahora faltaría la música de pan para 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 ese boomer vale ahí viene listo vale así así es en cuanto aparezca el tanque quemo ahí ahí está el tanque no no ese ruido que es cracker es tú ahí sale el tanque tanque quemo o no si quemo no vale den vueltas aquí arriba chicos mierda cabrón que rápido ha subido wey hay dos hay dos sí señor son dos uno se llama mario y el otro pepe vámonos me ha enganchado el lavabo no le había visto te pensaba que estaba ahí te pensaba que había subido cojones para afuera para afuera no se puede estar cerrado han cerrado la discoteca no hay pills tío en toda la campaña no hay pills como que ya fuiste no me no aguanta campeón maten el tanque uuuh uuuh estoy en la barra quiero un bar digo quiero un bar aguanta wey aguanta espere voy a levantarme curate espara ludl estás tuyo ludl si si espara entras al tanque ya está quedado uno está dando un un zombie wey un zombie atrás vale gastamos el botequín al final o no no haya muerto muerto ok gastamos el boteo si si el 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 vale vale perfecto entonces no uff esta cosa me está machando bien me tengo que curar así eh chicos la munición estaba arriba no el arma voy a cambiar eh no tengo munición no 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 salgo ahí no salgo ahí chicos había una K47 también afuera en el camión o sea que la quiere aunque yo con esto no me conformo a ver si pillo esto y esto me recarga o no suficiente 236 balas suficiente vamos no hay más eh si quieres una M16 o no se que había ahí vale si quieres la K está en el camión aunque no se si lo ha dejado cerrado ya déjenme ver si ya no se puede salir vámonos vámonos ya no se puede el último mensaje del servidor pone luz del ataque de Alex Subaru y hoy no de la tienda de armas voy a caer ojo romper las ventanas puta madre ojo las ventanas se rompen el crack en agua ok ves mira oh que bonito casi uy casi lo va que cabrón mira ¿dónde está? me la ha cambiado ¿qué en serio? nada me ha cambiado tío mi Scar vamos ¿qué pasa? ¿qué pasa? hay un arma gigante mira y tan gigante limpien limpien que hay munición ahí limpien limpien no quemen limpien hay mucha muni mucha muni ahí dentro ¿en serio? hostia que la gente que te ha ido tío ojo la witch ahí ojo la witch ahí ojo el charlie monta por ahí viene por la tienda de armas hostia ¿en serio? yo te he salido tío vamos munición una pipe bomb perdón no es a la munición ahí está en la esquina pero chicos la pipe bomb tanto bolotov no me llevo una pipe ¿dónde está la witch? ahí ¿no? abajo ¿no? sí, bajando ¿hay algún hotel? no estoy en el camión blanco por este tú cuidado yo que está justo la witch ahí tío bueno da igual da igual es que había un mola ahí para quemarla pero voy a quemarla espero voy a quemarla por aquí se puede pasar por aquí se puede pasar la quemas tú ¿o qué vas a hacer? escape de canso noodle pero noodle no, por favor no puede ser wey y para qué lo haces tú y para qué carajos no puede ser esto ¿no? la voy yo digo la voy yo y a esa distancia además ahí pegada pero chicos oye que no lo quiero repetir que está jodido esto por favor porque no me hacen caso o que no quiero escucho tank pues hágame caso claro que escucharás un tank y escuchar unas campanas también del monasterio de la muerte madre mía cuidado cuidado noodle vas muy rápido uy míralo que déjame que queme wey viene un tank sí adelante vámonos vámonos quien lo quema ya lo quemé wey por aquí están corriendo corran y ahí pillan ya el molotov que hay en la tienda corran hasta la tienda os va a caer un coche cualquier cosa ¿ese coche se mueve? sí se mueve el coche sí munición vengan aquí tomen munición noodle no sé ahora no el coche el coche ya verás como llegue ese coche me voy a acordar de todo pie en munición por favor eh hunter atrás pero por qué la lian tanto es tan fácil como de verdad escucharme es que no sé a ver el molotov por favor lo quieres pillar que está aquí ¿qué hace noodle al otro lado wey? hay que hay armas armas no no en serio no 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 teleportal jugador ¿qué carajos hacen chicos? este video se va a subir tal cual eh? más de uno se estará meando de risa con nosotros tiren ya cojones ¿qué hacen? ¿qué hacen? vamos vamos es que tire no hay que dar otra ¿qué es lo que quiere hacer? todo por la culpa todo por la culpa de Patricia vamos ¿qué dice Fabián? Patricia yo me mantengo callado Mario se mantiene callado porque es un buen chico ven no Charger Charger no como todavía ahí está uy uy ese charga me dijo hola una molotov ahí abajo ¿vale chicos? ¿qué hay aquí? un montón de zombies pasa tú venga vamos pasen que yo lo olvido pasa Mario mátalo wey que está aquí a tu lado pero madre que parió tío fusilamos están pedajosos aquí o qué pasa hombre un hombre de chistes lo va a matar un zombie en una escalera hombre estoy agonizo ya como que agoniza pero no me ha dado el milagro ese tío y la cara que se nos va a joder venga el tubo cuidado hay un hunter por aquí tubo y ojo porque el hunter está ahí no no estoy callado corran corran salen tira para allá tira Mario tira wey no puede ser vete Mario vete vete esto solo me pasa a mi esto solo me pasa a mi tío ya hombre al carajo tío mire me rasco que os digo que es complicado chicos claro que te rasco y el vomito y mira mira quien está aquí ven un jockey parado tío cagando tío le he pillado cagando por eso nos ha movido a mario pete hijo de ella o de lea otros impulsos y nada tío pero no se ha confundido pero no frente ya vamos a su amigo nada nada pero chicos bien como estamos chicos no hay de píldoras ojo el coche de alarma recuerden jueguen bien estamos acostumbrados acostumbrados a jugar en grupo con ocho personas y pomadas de mi servidor claro estabais acostumbrados claro ya vais a lo loco y luego ve lo que pasa mira mira aquí un bote un bote hay que aguantarlo hay que aguantarlo veremos a quien lo usa no 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 creo que no ahora no 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 creo que cuidado no cuidado mierda disculpame yo yo estaba parado es que viene un boomer ahí necesito ayuda aquí no te muevas me duele todo el cuerpo corre mario tío atentos chicos esta parte es jodida hay que llegar hasta el final de este muñetero garaje parking autopista subterránea no sé túnel cuidadito por favor hágame caso no puede estar uno no puede estar uno ni enfermo eso ni como estoy aguantando yo creo que es por tengo los ojos que me están llorando todo bueno tío está ahí está muy chido está muy chido está muy chido mario te acabo de curar wey yo dije el ácido el ácido me cago en la madre va a salir caro esto pero como la lían tanto ahí en habla de una pulmoneta el otro alucinante es P184 que quiere ojo con el tank aquí listos ojo es a la derecha donde está la máquina de Fanta es a la máquina de refrescos pero cuidado por favor puede salir el tank en cualquier momento miren como estamos yo no puedo caminar el otro que se cae y dos witches delante pero si ni si yo ni me tocó puta madre el viejo es un cabrón claro que es un cabrón cuidado es por donde estás a witch pero vengan por aquí por favor hay un molo entran aquí a defenderse rápido rápido que la cagamos wey y tira la puerta claro detrás puta madre no salgan no salgan no hay nada no aquí hay una molo torneal vale hay otra witch aquí no la quemes no la quemes vengan por aquí mirad el smoker miradlo le di le di le di vamos chicos aquí un spitter ahora el spitter hijo de perra con perdón de la expresión vamos rápido vamos rápido vamos rápido donde estaba el spitter rápido 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 si sale el tank estamos muertos tío mira como va cracking wey chicos acepto refugio a la izquierda rápido como que no verás tú si no entro dice que no mata lo que voy a curar hombre que estoy en rojo tío madre vamos mejor nos curamos antes si yo me prefiero curarme vamos crack que te curo atentos a la puerta lo cierren ok y ya perfecto hostia ya sé de que me acuerdo de esta campaña ah amigo te acuerdas del super épico ¿no? del otro día pero fue en el 1 la epicidad no 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 si si que estamos con zombie panda y no sé quién más tanquesito que estamos viendo un proyector y de repente ¡pah! aparece ya saben ya aparece pero era del 1 ¿no? sí era la parte del 1 chicos que ya está aquí también ay dios bien hay 4 botiquines extras uno para cada uno chicos gástenlo es el final es el final voy a curar a 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 y faltará kraken ya está listo amigos mario curate wey es un botiquín tuyo ¿eh? este aire ¿eh? 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 ¿tú? ¿tú? si me está ahí está hasta el otro lado del tecado ¿el qué? ¿el spray? bueno da igual no te preocupes no has ayudado nada no del cargas no mario si hay cargo da igual mario eso ahora si busquen pills por aquí uy hay armas cojo la bomba casera si por botiquines a ver volver 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 sí que se puede de alguna manera pero no creo que necesitemos llegar hasta aquí porque hay que meter los bidones ahí fuera así que muy bien estupendo mira donde han salido wey he visto justo cuando se spawnean no uuuh bueno botiquino al carajo ya y volver que viene smoker bueno chicos nos vamos ya rápido salgamos de aquí que nos van a escribir aquí dentro no van a parar vámonos arriba arriba sí 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 por favor aquí está el proyector listos para saltar no hay vuelta hemos salido si hay pero bueno vamos pero con el plano quizá atención aquí chicos al final este de los que buscan así de latas yo sé que el 2 no es tan complicado como el 1 pero en mi servidor siempre se puede complicar así que a ver qué pasa si tres desfibriladores bueno atención para las de más de limpiar vamos a los de la izquierda como el otro día estos de chicos estos vale hay que dosificar bien todo simplemente acercado bien y de munición a los más escritas aquí sí que hacen de los espíritus cuidado otro de la mina acá para recordar ahí viene el hunter a qué bonito su mundiales en el aire que es que haga que lo deje caer jaja jaja mira este hombre pero mata lo que está ahí en el bordillo se la vengancha al cielo de la cantarilla en el día huy que la gas pues eres tú en él está yendo bien en esta ciudad con 451 subidos y pero será que no me suelta al bidón que ha dado para la gente esto de chiste hay cosas que son de chiste ok metamos estos tres o cuatro que llevamos y volverán a aparecer aquí chicos y atentos 2 y primer tan en breve vamos vamos ya verán la de la que llevamos la vital depósito cuando pongamos todos estos rápido pero que hacen quemando ahí wey en la cuando llegamos 7 bien Cuidado, estamos separados chicos, adelante, adelante Pero, Mario Mira, mira, mira que mire ahí Ahí está, cuidado A ver si lo quemo Dos tanks, son dos tanks Para atrás chicos Recuerden que corre más en mi server, nos tumba todos, nos tumba a todos No lo sé Cracken, ahí no teníamos que ver lo quemaba Recuerden que corre más Te levanto Mario Estupendo, estupendo, Cracken Voy, voy, voy Estupendo, Cracken Estupendo, no quemen, eh Cúrate ya, Cracken Cúrate Yo voy a promunición, ¿sabes? Cuando esté incluida Arriba Mario, cúrate, campeón Vamos Pero muérete, por favor No quiere, no quiere No puede pillar la pipe, ¿por qué? ¿Y este qué le pasa? Uy Dispárenle Solo queda un botín, ¿no? Pero matenlo ya, hombre Esto es de chiste Un momentito, maten, 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 maten Nos quedan cuatro No jodas No jodas Me pilla recargando Me pilla poniéndome la adrenalina Que hijo de la gran ¿En serio, tío? ¿Cómo salió del ¿Cómo se spawneó encima del coche, tío? Vamos, hombre Vale, tiene un horda Donde el coche de policía tiene un horda Chicos, atentos ¿Cómo complica siempre el precinto 84? Ya no hay botiquines Quedan dos El boom era atrás Queda un bidón ¿Vale? Ahí está ¿Nos vamos? Venga ¡Al carajo! Vámonos de aquí Precinto 84 Sí, señor Eso estuvo Con los fails Es que jugamos, chicos Ojo que aquí malo No hay ninguno En plan risco Y con calma Y con calma La verdad es que Me lloran los ojos un montón Creo que lo sepan De la gripe que llevo Pero esto lo voy a subir ahora Esto Preparo una miniatura Y lo voy a subir Una ola Tres reinicios Puta madre Tres reinicios Espero que Gracias, Mario Gracias, Nudel Gracias, Kraken Alguna cosa que tengáis que decir, chicos Que estuvo muy buena Esa partida Sí Que son muy mal Esto está bien Dios Ludo de su dios Claro No, chicos Miren Es muy simple Es Lo que he dicho antes Cuando la primera jugada Es criticable Dentro del buen rollo Con lo de la mucha Que ella Era muy simple Él estaba en el suelo Los demás Estamos en verde Y ya 21 Que 21 De su amigo Sí, claro Entre dos De precisión Media Nada A mentir Bueno Hasta aquí, señores Feliz amigo Feliz amigo dice el otro bueno gracias mario gracias kraken gracias noodle como decíamos gracias a todos familias los que estéis ahí porque obviamente no voy a poder hablar en este estreno si desde aquí pues lo digo por voz ya que lo estamos grabando con éste se ha perdido la conexión steam o dejar así mejor y bueno pues si alex uvaru chicos ha sido pre 184 para el ford a 2 en mi servidor con sus diferencias que tiene y nos veremos en el siguiente un abrazo a todos de verdad que si disculpen que estoy malito realmente yo cuatro horas de directo 5 que jugamos todos los días no lo aguanto estoy con fiebre estoy con todos y ahora pues aguantando un poco pero realmente estoy con el pecho muy cargado creo que para todos los que estéis en discord me está escuchando y en el directo bueno la voz parece que se aclara un poquito a medida que vas jugando sobre todo con la animación ya verán ahora cuando acabe me voy a quedar afónico pero estoy viendo sin más que muchas gracias y que nos vemos en el siguiente yo tengo muchas ganas de hacer directos saben que todos los días juego con vosotros os echo mucho de menos a los que jugáis conmigo ya los que estáis ahí sin más vale ah 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 Gracias por ver el video.